No me van a cachimbear ahí Pablo Gerardo Mira Pablo Gerardo Mira Pablo Gerardo, si le disfruta ¡Viva el Carmen! ¡A ti Pablo Gerardo! ¡Viva el Chaze H! ¡Pablo Gerardo Matamalo! ¡Viva el Chaze H! ¡Viva el Chaze H! ¡Viva el Chaze H! Este es HCH, el canal del pueblo hondureño, Pablo Gerardo. Bueno, este es el ambiente de Pablo Gerardo, televidente de Abrecomana, Pablo Gerardo. Televidente de todo el país, desde Lomas del Carmen disfrutando, con usted al ser principal.